bueno señores nos adentramos en la boca del lobo es un trozo de unos 2 kilómetros más o menos que esto, oscuridad total pero bueno, para eso llevo frontal, pero bueno, si me falla el frontal, bueno, es carretera simplemente pues nada, esto es, bueno, quería grabarlo un poco para que se vea bueno, lo que se siente un poquito así bueno, yo a mí me gusta, si llevo música y llevo frontal, me gusta y nada más, pues venga, es carretera y manta, venga, son además mira, hoy es miércoles, ya bueno, ya estamos a día jueves 24 porque es la madrugada es las, bueno, las 0, 10, las 12 y 10 de la noche y bueno, es cuando he podido entrenar hoy, estoy preparándome para la pared Montserrat y me quedan, nada, dos semanas y pico de entreno ya y llevo un mes más o menos, liado y... bueno, ya llevo más tiempo, eh, no creo que vea que no y... ¿y qué iba más iba a decir? eso, un saludo para toda la gente de... de el reúning punto del foro, ¿vale? ok, pues venga, voy a grabar un poquito así en la oscuridad solo se verá el frontal, bueno, ahora ya veis que no se ve pero en cuanto le meta el frontal así, pues bueno, ya se ve un poco más y nada, venga, al lío no sé si se moverá mucho pero bueno, ¿ves? aquí ya se ven los laterales la verdad es que es bastante... no sé, está bien a mí me gusta tampoco para mucho, eh, estos son dos kilómetros de oscuridad total prefiero... prefiero que haya una farola o haya algo, ¿no? pero bueno estamos en el término... no sé si lo veis y esa de Mún venimos de La Cruilla volviendo para casa que es la mitad del camino lago en llegar al cruce de La Cruilla el de Santolalia de Rosanaz y... y nada, volviendo pues nada como no se ve nada paro un momento de andar de correr bueno ya lo veis a ver, lo pongo así como si fuera una mirilla que donde enfoca el frontal enfoco yo y nada, ¿vale? pues venga, paro la grabación porque si me veis así, deis, de lado no sé si veis algo no quiero enfocar para que no se deslumbre todo venga, hasta luego pues venga... que no se deslumbre también y ahi, entonces los tenemos